Les comento que el desafío de 20 años, como todos sabemos, sorprendió a los televidentes del programa en la noche de ese viernes 9 de agosto debido a que trajo de regreso a varios ex concursantes de ediciones anteriores para elevar la dificultad de la competencia y elevar aún más la tensión hacia la gran final del reality. En el capítulo los semifinalistas tuvieron la oportunidad de elegir a un ex participante para formar pareja y competir juntos. La dinámica de selección implicó contacto directo con los ex concursantes que debían aceptar la invitación en menos de 36 horas para participar en la ciudad de Las Cajas, sede del programa. Si un ex participante rechazaba la oferta, el semifinalista que lo invitó quedaba automáticamente eliminado. Como todos sabemos, Kevin fue el primer semifinalista en escoger y optó por Guajira. En el caso de Alejo eligió a Luisa, su ex compañera y capitana del equipo Omega. Caroline contactó a Jerry. Por otro lado, Natalia eligió a B, participante del desafío 2018. Santi convocó a Camila López, reconocida participante de las ediciones del desafío superhumanos 2017 y 2018. Francisco por su parte decidió apostar por Madrid, conocida como la reina del aire. A pesar de los nervios iniciales, de regreso, tras tres temporadas, Madrid aceptó y se unió al equipo. Darlene optó por Sensei, ganador del desafío de Vox 2023. Finalmente, Karen seleccionó a Olímpico, dos veces ganador del desafío, aunque Olímpico no ha llegado al final del episodio. La presentadora Andrea Serna advirtió sobre la posible eliminación de la pareja incompleta, aumentando así la tensión por parte de Karen. La reaparición de estos ex concursantes no solo generó emoción, sino también una oleada de reacciones en redes sociales, particularmente en X. Los seguidores del programa expresaron su euforia con comentarios y varios usuarios demostraron apoyo a los participantes preocupados por la llegada a tiempo de sus compañeros, especialmente Karen con su pareja Olímpico. Estoy así, si no llega Olímpico, hasta hoy me veo el desafío. Olímpico llega rápido, por favor. Yo cada vez que entro un ex participante quedo en shock. Yo cuando Camila y Olímpico aceptaron, regresé al desafío. A ver, hacen sella Olímpico son parte de los comentarios.